¡Hola! Bueno, bueno, qué auditorio. Ya es que... ya no sé cómo hacerlo. La verdad es que traía preparados cosas para gastronomía, después veo aquí todos mis alumnos, he cambiado a hablar de Ulises. Así que... bueno, pues voy a empezar por donde se empieza. Eso de diciendo, excelentísima doña Yolanda Cerezo, autoridades académicas, señores doctores, licenciados, alumnos y alumnas. Bueno, pues nada, primero dar las gracias a Jesús y a Isabel, que han hecho fenomenal, y luego pues gracias por dejarme estar aquí y compartir este rato con vosotros. Al final, iba a hablar de gastronomía, pero al final creo que no lo voy a hacer. Dicen que el efecto de recencia, este famoso efecto de recencia, es que siempre se recuerda, el último que habla. Entiendo que lo han hecho no por el tipo de ponente, que es muy malo, sino por la asignatura que represento. Y os voy a decir qué es la gastronomía, sólo para deciros lo que es y luego hablaré de Ulises. Dice, porque es la ciencia de las ciencias, que la vida entera está gobernada por la gastronomía, pues el llanto del recién nacido llama al pecho que lo amamanta, y el moribundo todavía recibe con cierto placer la pócima suprema, que por desgracia ya no podrá digerir. También se ocupa la gastronomía de todas las jerarquías sociales, porque si dirige los banquetes de soberanos reunidos, calcula a sí mismo el número de minutos necesarios a fin de que no hierva más de lo preciso un huevo pasado por agua. El objeto material de la gastronomía abraza todo cuanto es comible. Su fin directo es la conservación del individuo y sus medios de ejecución están constituidos por la labranza que produce, el comercial que verifica transacciones, la industria que elabora los productos y la experiencia que inventa como debe disponerse todo para su aplicación más ventajosa. Esto lo dijo Brillán Samarín, en el siglo XVIII, uno de los fundadores de la gastronomía. Pero bueno, como habéis empezado hablando de Ulises, yo voy a hablar de Ulises. ¿Y qué tenía Ulises que le hizo estar aguantando diez años de viaje? Además, para ir a Itaca, que la tenía al lado, llegó hasta las Torres de Hércules en Cádiz. ¿Qué tenía? Una misión. ¿No? Isa, ¿me ayudas? Tenía una misión y al final la misión era seguramente reencontrarse con su padre, reencontrarse con Telémaco, ir a ver a Penélope y también para matar a los famosos pretendientes. ¿Qué quiero compartiros y quiero compartir con vosotros? Pues bueno, voy a decir un poco lo que digo en clase, ¿no? Por resumir, ir muy rápido. Telémaco, Ulises, lo que tenía una visión y tenía una visión basada en valores altos. Tenía una visión que realmente consistía en desarrollarse como persona y tener un fin absolutamente alto. Y sobre todo consiguió dar sentido a lo que era todo su viaje y su periplo. La pregunta es, ¿cuántos de vosotros, todos los Ulises que estáis aquí, cuál sería vuestra misión? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Que no os duela nada? ¿No tener problemas? Tampoco. La felicidad yo diría que quizás seguramente será querer hacer lo que queréis hacer. ¿Y qué es lo que queréis hacer y por qué? Y este es el gran truco, ¿no? Uno en la vida dice, soy feliz porque logro hacer lo que quería hacer. Y ante esa pregunta es, ¿y por qué quieres lo que quieres? Es decir, ¿por qué queréis ser responsables? ¿Por qué queréis tener éxito? Y ahí es donde vamos a centrar un poco estos cinco minutos de conversación. Queremos lo que queremos porque estamos expuestos a valores. Y hay dos tipos de valores, que eso lo sabéis vosotros. Uno son los valores que nos seducen. Son aquellas cosas que nos dan placer, resuelven nuestras necesidades y los enfocamos desde un punto de vista de la utilidad. Esos valores nosotros les damos el carácter de valor. Y ahí es donde reside gran parte de los problemas. En función de nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros placeres, hacemos cosas que a veces no son las que tenemos que hacer. Digamos que esta es la parte en la que los valores son los valores subjetivamente importantes. Aquellas cosas como el dinero, el coche, el iPad, el piso más grande, el éxito, el dinero, etc. es lo que nos hace felices. Y en función de eso nos arrastra y nos seduce. Y eso es el principio del egoísmo. Cuando estamos resolviendo nuestros placeres, nuestras necesidades, fundicionamos en clave egoísta. No es que ataquemos a los demás, es que los demás no nos importan. Y luego están los valores de Ulises, los valores absolutos. Que estos no nos seducen, se nos imponen, nos exigen. Nos exigen ser responsables, nos exige el honor, nos exige el amor, nos exige el pudor, nos exige la lealtad, nos exige la dignidad. Y estos valores son buenos en sí. Su bondad y su carácter absoluto reside en sí mismo. Aunque no nos gusten, la salud se nos impone sobre fumar. El decir la verdad se nos impone, aunque nos apetecería decir no decir la verdad. El ser leal se nos impone sobre el querer engañar a alguien. Y estos los vamos a llamar valores objetivamente importantes. Los primeros eran subjetivamente importantes y me daban placer, yo los construía. Y los objetivamente importantes tienen valor en sí mismos. Hay dos valores objetivamente importantes, además de los absolutos. Que es el valor de la dignidad de la persona y los valores subjetivamente importantes de los otros. Es decir, que deberíamos de tomar en cuenta como valor absoluto a la persona en sí misma y también los deseos de la otra persona. ¿Y esto dónde quiero llegar? A que al final el bien, el bien de Ulises, el bien de cada uno de vosotros, la misión, consistirá siempre en renunciar a valores subjetivamente importantes, a renunciar al placer que os hace buscar las cosas desde el punto de vista de la posesión para abrazar los valores objetivamente importantes. ¿Y dónde quiero llegar y por qué todo este discurso? Porque al final atender a la dignidad de las personas, a lo que las personas necesitan y a los valores absolutos, supone lo que llamamos en clase, y quiero compartir con vosotros ahora, que es servir. ¿Y qué es servir? Renunciar a ti mismo para pensar en los demás. Y ese es el gran secreto de Ulises, de vuestra misión y de lo que deberéis de hacer en las empresas. Servir es cuando uno cierra una fábrica a pensar en las familias. Servir es pensar a las personas que van a consumir un producto, además de como en consumidores, pensarles como personas. Servir es ver qué tributos tiene la calidad de un producto, además de para venderlo, para llevar el bien al consumidor en sí mismo. Servir es respetar a los compañeros. Servir, en definitiva, es ponerte tú siempre detrás de los demás. Y solamente en el servicio, y solamente desde ese punto de servicio, seréis y seremos capaces de hacer una sociedad mejor. Servir es una actitud en la que miras de abajo arriba. Buscas al otro, digamos hay un servicio de persona a persona en la que el otro es más importante que tú. Y ahí pues el gordo de la esquina es una persona, la inútil que va conduciendo en el carril del medio es una chica que no puede ir más rápido, el antipático que tengo al lado es probablemente una persona que sea tímido y el inútil que tengo de colaborador en la empresa probablemente que sea una persona a la que necesitamos dar ayuda. Con lo cual diríamos que el servicio es la única misión que tenéis que lograr. Y el servicio os configurará como unos auténticos Ulises de la vida y de la empresa. Y solamente desde el servicio podremos construir una sociedad distinta. Estoy diciéndolo mal porque estoy cortando mucho. Total, que aquí hemos hecho, hasta aquí hemos llegado con el above the line, de lo que sería la... fijaros, ¿hay alguien de gastronomía? Fijaros en la above the line, esto lo dicen los de ADE, nosotros estaríamos hablando de alubias con chorizo, ¿no? Que es mucho mejor, o de perrechicos salteados con jamón ibérico. Pero bueno, estos señores de la above the line dicen que al final, o les he dicho que al final hay que ser buenos y seguir valores objetivamente importantes. ¿Nos queda, qué nos queda? Lo que nos pasa, ¿no? Que es lo que decía Pela esta mañana. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos queda, nos queda no solamente el atender valores altos y ponerte tú por debajo frente a las otras personas, no solamente hay que hacer eso para ser bueno, nos queda la grandeza de vivir el detalle. La grandeza de vivir el egoísmo bueno. Y el egoísmo bueno es dárselo todos los placeres que la vida nos da si vamos por el camino de los valores altos. Sorprendernos de una flor, ver la sonrisa de un compañero, ayudar a alguien con un examen, compartir un puesto de trabajo cuando alguien acaba de llegar, ser generosos, ver un amanecer, sonreír mirando a nuestro perro, ver y sentir la mirada de nuestro abuelo o de nuestro padre. Es decir, todo el camino que podríamos decir que hace la parte de merchandising de una vida bonita. Y nada más, deciros que al final, seáis Ulises, creéis una gran misión que consistirá en renunciar un poco a vosotros. Para acabar, deciros que la plenitud de la que hablo también pasa por el estómago. Y os voy a recitar una oda al estómago, ahora que ya es la hora de la comida y nos tenemos que ir, que dice Comida, te quiero como para masticarte, masticarte como para cortarte en pedacitos, y así colmar ese vacío intenso que termina cuando tú me deleitas con tus caídas libres, que son pequeños golpes suaves, casi como caricias en mis adentros. Oh comida, sin ti mi estómago viviría vacío. Te amo y porque dejas amarte tú y yo nos pertenecemos. Gracias.